Bienvenidos al ciclo de conferencias del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, desafíos y oportunidades en salud comunitaria, los farmacéuticos ante la pandemia por COVID-19. El tema de hoy es infecciones respiratorias frecuentes en pediatría, nuevo panorama en la pandemia COVID-19, medidas de prevención. A cargo de la doctora Eugenia Tirao, ella es médica pediatra, especialista en infectología, a cargo del Servicio de Infectología del Hospital Infantil, es miembro del Comité de Infectología Filial Córdoba de la Sociedad Argentina de Pediatría, es coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente y Control de Infecciones de la Municipalidad de Córdoba, y es integrante de la Mesa de Bioseguridad del COE. Muchísimas gracias Eugenia, un honor tenerte aquí con nosotros, y te dejo con la exposición. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, voy a compartir pantalla si empezamos. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación al colegio. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de dar conceptos generales, que las infecciones respiratorias en pediatría realmente son un gran desafío, y un problema básicamente todos los años en época de invierno, sobre todo. Vamos a ver las infecciones en pediatría, básicamente es una de las principales consultas, tanto sea en forma ambulatoria como en internación. Lo bueno es que van disminuyendo a medida que los niños van creciendo, esto es porque los niños a medida que van creciendo sus sistemas de defensa, se van especializando y van ganando inmunidad con cada proceso infeccioso, entonces si bien cuando son pequeñas pueden tener varias infecciones al año, de estas van disminuyendo con la edad. Lo bueno también es que la mayoría de las causas son de origen viral, casi todos los virus, la familia de virus respiratorios es muy grande, cada año se van descubriendo nuevos virus, y como son virus, la mayoría no tienen tratamiento específico y son autolimitadas. Una vez que el virus ingresa al organismo del paciente, hace su ciclo y luego se limita. Pero, así todo, que es una de las principales causas, son virales, es una de las causas más comunes que llevan a un consumo inapropiado de antibióticos. Y en esto tenemos que ser cuidadosos porque estamos teniendo un problema mundial, a nivel mundial, con el tema de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Y esto no lo tenemos que perder de vista. Pero también tenemos varias medidas preventivas para poder, aplicar. Como dije antes, fíjense, estos son datos que el consumo de antibióticos en un 60% se dan antibióticos para el resfriado común, de los cuales el resfriado común, como así denominado es, son producidas todos por virus, y también llevan las infecciones respiratorias altas, que esto implica faringitis, otitis, bronquitis, la ringitis, llevan también el consumo de antibióticos bastante elevado, también siendo la mayoría de ellas de causa viral. El riesgo que esto tiene, el consumo de antibióticos mal usados o en forma inadecuada, es que llevamos a la selección o predisponemos a la selección de bacterias resistentes, un aumento de la toxicidad y de reacciones adversas en el paciente, y un aumento innecesario de los costos de atención. Ahora, ¿por qué se prescriben mal los antibióticos? Hay tanto una sobreprescripción, esto es indicar antibióticos en patologías que no lo necesitan, porque son virales, y el otro punto es la prescripción inadecuada, que sea, por ejemplo, dar antibióticos de amplio espectro para una patología común, que casi todas las respiratorias son producidas por el germen más común de la vía aérea superior, que es el neuncoco. Entonces, no hace falta dar antibióticos de segunda o tercera línea, cuando con una simple amoxicilina seguramente resolvemos el cuadro. Y el otro punto también importante, que eso depende también del profesional que hace la indicación del antibiótico, es indicar bien el tiempo que debe tomarlo y la dosis. Muchas veces hay errores en que calculamos mal la dosis o no explicamos bien a los padres cómo indicar el antibiótico correctamente para que sea lo más seguro posible. Y además también, muchas veces, y por una cuestión social particular de los argentinos, porque somos uno de los países que más consumo de antibióticos tienen, es la presión familiar. Nosotros lo vemos todos los días en el hospital, muchos antibióticos son indicados por la abuela, por la tía, o incluso hasta por vecinos. Muchas veces los profesionales también indicamos por temor a complicaciones, creer que con lo más común de la amoxicilina no vamos a llevar a cuidar el cuadro. Y también, que es muy importante, y eso tenemos que reflexionar acerca de nuestras profesiones, es tomarse el tiempo para dar explicaciones del por qué sí el antibiótico o por qué no un antibiótico, para evitar este sobreuso. Sin duda también, los juicios de malapraxis, que siempre están en boga, y otras causas que también hay a veces mucha presión o mucha propaganda de la industria farmacéutica. El impacto de la respiración, de las infecciones respiratorias en pediatría es muy grande, fíjense, a la derecha el 52% causan ausencia de uno o más días en la escuela, esto sobre todo en los niños más pequeños. Recordemos que las infecciones comunes de vías respiratorias superiores, los niños pequeños pueden tener de 6 a 8 infecciones anuales, y son normales para la edad, pero esto lleva a que haya mucha ausencia escolar, no solamente del paciente, sino también, fíjense, entre un 28 y un 20% de los papás tienen que informar ausencia en el trabajo para acompañar al niño o permanecer con el niño del cuidado en el domicilio. Y lo que se denominan las infecciones respiratorias agudas bajas, esto tiene un gran impacto a nivel mundial, esto pasa todos los años, lo más preocupante es que más del 95% de las muertes de infecciones respiratorias bajas están en países de medianos y bajos ingresos. Ustedes ven ahí el mapa, el área de África y Asia son los países más golpeados. Esto que decíamos, que los virus en una familia extremadamente grande, esto se llama nuevos virus respiratorios, si bien ya hace unos años que se han descubierto, el metaneumovirus, es uno de los virus también bastante frecuentes, pueden dar afección desde vía respiratoria superior hasta vía respiratoria baja y es una causa bastante común también de bronquiolitis. Todos estos virus respiratorios tienen predominio en época de invierno, otoño-invierno. Y dan todos de ellos, todos de ellos pueden dar una clínica respiratoria similar. No es muy difícil diferenciar uno de otro, eso solamente se hace por PCR, o sea, con un diagnóstico del genoma viral para definir cuál de ellos es. El bocavirus es el segundo virus que está ahí puesto, es frecuente que estén en coinfección con otros. Está el coronavirus, que es una familia también muy grande, los coronavirus se conocen desde el 2005 aproximadamente y son de una de las causas más importantes de resfriado de catarros de día aérea superior. También pueden dar bronquiolitis o neumonía. Los coronavirus son una familia muy grande, tuvimos una pandemia importante con el SARS, que es el primo hermano del que estamos viviendo actualmente, que circuló en el 2002 con una mortalidad bastante elevada. El MERS en el 2002, o también en la zona del África, con una mortalidad muchísimo más alta y bueno, y ahora estamos cursando uno de los coronavirus más agresivos y más fácilmente diseminables como el que estamos viviendo ahora, el SARS-CoV-2. Pero la familia del coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo y quizá ese es uno de los motivos por el cual los niños que suelen tener muchas de estas infecciones por coronavirus, quizá se especula que es una de las cuestiones de las sospechas de que el coronavirus actual no da tanto impacto en pediatría. Y la otra familia muy grande, fíjense que hay hasta más de 150 serotipos, es el rinovirus, que es uno de los virus más comunes y que da todos esos cuadros desde vía aérea alta hasta la vía aérea inferior. Los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener o predisponer a infecciones respiratorias? Tenemos primero, algunas que dependen exclusivamente del huésped, esto es la genética, que muchas veces eso no se puede regular sin duda, la falta de lactancia materna, los niños y sus estudiados que no han tomado pecho materno durante los primeros seis meses de vida tienen mayor riesgo. Recordar que la lactancia materna transfiere anticuerpos de la mamá al bebé, por lo tanto los chicos que tienen lactancia tienen menos probabilidad de hacer infecciones. La vacunación, nuestro calendario de vacunación, lo vamos a ver después, es bastante completo y tenemos varias de las vacunas incluidas en el calendario que previenen infecciones de estas bacterianas en las vías respiratorias. La prematurez y el bajo peso en la tercera es un factor de riesgo importante porque el bebé prematuro no alcanza a recibir la cantidad de anticuerpos necesarios, digamos, o protectivos de la mamá por nacer antes de tiempo y a su vez su sistema inmune es extremadamente más inmaduro que un niño que nace a término. Además de todas las complicaciones que llevan la prematurez en la internación neonatológica. Y la desnutrición grave es otro punto porque también altera el sistema de defensa. Y los factores del riesgo del medio que esto sí podemos nosotros por ahí influir es el hacinamiento. Es uno de los más importantes. Recordemos que todas estas causas virales sobre todo se transmiten fácilmente con contactos cercanos entre los seres humanos y por lo tanto aquellas familias numerosas en espacios muy pequeños hace que sea fácilmente transmisible de un adulto a un niño y entre los niños más pequeños. La época invernal porque es donde predomina la circulación de estos virus. La asistencia a guardería es otro punto importante. La guardería y los jardines maternales sabemos que el control de secreciones y cómo comparten chupetes y liberones a veces hace que los niños que asisten a guarderías tengan mucho más riesgo de padecer más infecciones sobre todo predominio viral por este tipo de falta de control de las secreciones de los niños pequeños. La mamá analfabeta funcional, madres adolescentes también son factores de riesgo, la contaminación ambiental y sobre todo la domiciliaria con el uso del cigarrillo como uno de los más importantes. Viendo un poco y tratando de clasificar las infecciones respiratorias vamos a dividirlas en altas y bajas. La vía aérea superior tenemos ahí si se ve cavidad nasal, faringe y laringe. Recuerden que la cavidad nasal, los senos paranasales de la cara desembocan en la nariz y los oídos desembocan en la faringe posterior. O sea que toda esta parte se denomina vía aérea superior. ¿Y cuáles son las infecciones más comunes en esta área? El resfriado común, sin duda. La sinusitis que es bastante menos frecuente que sería una complicación de los resfriados. La faringitis, la otitis media aguda que es otra de las complicaciones y la laringitis. ¿Qué pasa con el resfriado? O el resfriado común, catarro de vía aérea superior es de causa viral. El rinovirus es uno de los más frecuentes y como vimos que es una familia muy grande es frecuente que haya muchas infecciones durante el año, en el mismo año. Se suele decir y esto está estudiado de 6 a 8 episodios por año se consideran normales para los niños son infecciones banales autolimitadas que predominan en invierno. La guardería y la escuela es donde se produce la transmisión y los contactos y las recaídas o las reinfecciones de este cuadro y la transmisión es por las secreciones. Directamente, esto debe tocarse uno con otro en los niños que comparten chupetes y demás y el contacto indirecto a través de esas secreciones a través de las manos o de las superficies. Que hoy, después vamos a ver un poquito más, con el COVID pasa exactamente lo mismo y algunos de ellos un poco menos frecuentes como el adenovirus que pueden también transmitirse por aire. El tratamiento de esto es sintomático, esto implica el resfriado que sabemos que tiene descarga nasal, tiene secreciones, puede tener dolor de garganta, puede cursar o no con fiebre, no necesariamente la fiebre debe estar presente, pulsan con garganta roja y el tratamiento es simplemente, dependiendo del estado del niño y de la edad del niño, dar un tratamiento descongestivo, ayudar con gotas nasales para que caigan las secreciones y le permita aliviar la congestión nasal que suele dar este cuadro. Y como dijimos, el resfriado común, habitualmente en una semana el cuadro se supera si no hay complicaciones. Faringitis aguda es otro de los cuadros que decimos que es bastante frecuente, la mayoría son de origen viral, estas gargantas rojas que uno ve cuando tiene algún paciente fiebre, la mayoría son de causa viral, pero estas dos fotos que ustedes están viendo, tanto esas manchas blancas que son las placas producidas por el piógeno, como la faringe de arriba que tiene esos puntos rojos, son características de las faringitis bacterianas. ¿Cuál es el germen más común en las bacterias? El estreptococopiógenes. Este germen solamente ocupa un 30% de las anginas bacterianas, las otras son todas de origen viral y fíjense que interesante que por suerte el estreptococopiógenes o la que se denomina angina pultácea predomina sobre todo en primavera y verano, donde ya la circulación de los virus baja y entonces ahí tenemos que empezar a sospechar este tipo de faringitis. Y la otra cosa interesante que a menor edad tenemos muchísimas más posibilidades de tener que sean todas virales y recién este tipo de faringitis bacteriana predominan en los adolescentes o en los niños mayores de 5 años. El grupo de mayor impacto para faringitis bacteriana es entre los 5 y los 15 años. Como es una bacteria esta patología sí se cura con antibióticos y el antibiótico que aún al día de hoy después de tantos años de conocer la penicilina y sus derivados como la amoxicilina sigue siendo sensible. Entonces para este cuadro debemos dar amoxicilina no hace falta dar otro tipo de antibióticos durante 10 días. Otitis media es otro de los cuadros de infecciones respiratorias altas generalmente vienen seguidas de una complicación de un catarro o de un resfriado común que esto hace al estar resfriado se congestiona toda la vía aérea el oído lo que normalmente desemboca en faringe posterior por edem y por vibración de gérmenes hacen la complicación del oído medio. Generalmente las otitis medias agudas predominan en los lactantes fíjense entre los 6 y 36 meses es el grupo más importante para padecer la otitis media. Los niños más grandes es menos probable. Generalmente lo que dije precede la infección de vías aéreas y si la otitis media está producida por lejos el primer germen que produce también es una bacteria y es el neumococo. El neumococo es una bacteria que habitualmente coloniza todo el sistema de vía aérea superior y por eso es una de las causas más comunes de otitis media y de sinusitis que es el otro cuadro que es complicación de un resfriado común que lo dijimos antes. Los síntomas van a depender de la edad. No es lo mismo una otitis media en un bebé de seis meses que generalmente cursan con mucha irritabilidad porque al aumentar la presión en el oído genera muchísimo dolor entonces el niño puede estar irritable puede tener problemas para succionar el viverón o la teta con la lactancia materna porque la succión le genera cambios en la presión del oído y eso realmente genera bastante dolor. Pueden tener vómitos pueden incluso hasta tener diarrea. Los niños más grandecitos los del año año y medio generalmente como esa nena se toca en el oído que realmente es molesto. No necesariamente todas las otitis medias cursan con fiebre algunas cursan sin fiebre y esa foto inferior es la membrana del tímpano que está abombada teóricamente la membrana normal del tímpano tiene que ser cóncava y estar bien brillante y fíjense que esa hasta parece una torta leudada porque es convexa y está un poco teñida de blanco que es el pus que está dentro del oído medio. Para hacer el diagnóstico además de los síntomas tenemos que sí o sí ver el oído y desver la membrana del tímpano con un otoscopio para poder definir si el niño está cursando una otitis media. Como dijimos el germen más común es el neumococo volvemos a dar amoxicilina no hace falta salvo que el paciente tenga otras características o tenga otros factores de riesgo o si tienen otitis recurrente para la otitis media común estándar vamos a volver a dar amoxicilina. ¿Y por qué dice hay tratamiento antibiótico en menores de dos años? Porque los niños de menores de dos años tienen más complicaciones de padecer complicaciones por otitis media por lo tanto se da antibiótico. ¿Qué es lo que pasa en los niños mayores de dos años? Como se sabe que muchas de las otitis medias son autolimitadas a pesar de ser producidas por bacterias muchas de ellas se autolimitan por eso en los niños mayores la indicación formal por ahora es la recomendación es dar un analgésico para acetamol y bufrofeno y controlar cada 24 a 48 horas si el paciente mejora eso se autolimitó y si no mejora las 48 horas ahí sí dar el tratamiento antibiótico. ¿Qué pasa con las respiratorias infecciones bajas? Fíjense los factores de riesgo para padecer infecciones bajas graves es la edad es uno de los más importantes menores de 3 meses tienen mucho mayor riesgo y además de complicaciones los inmunoeficientes que pueden ser congénitas o adquiridas los pacientes que tienen cardiopatías congénitas enfermedades pulmonares crónicas estos son los asmas severos los fibróticos quísticos pacientes displásicos pulmonares que tienen alguna patología de base de pulmón tienen mucho más riesgo de padecer infecciones respiratorias bajas la prematurez y el bajo peso que lo dijimos antes la desnutrición también y las alteraciones del neurodesarrollo también tienen un riesgo diferenciado sobre todo las enfermedades neuromusculares porque eso alteran la capacidad pulmonar y la dinámica de protección que tiene el pulmón en este tipo de pacientes si ustedes si ustedes se recuerdan la imagen previa la vía respiratoria inferior es de tráquea hacia abajo fíjense que la tráquea es un conducto derecho donde se divide dos bronquios fuentes para los dos pulmones y se van dividiendo por ramas cada vez más pequeñas hasta llegar al conducto alveolar que son esas bolsitas que se ven que es el paréntema pulmonar ¿por qué traje esta foto? porque las patologías bajas son las bronquitis que también son todas virales en su mayoría que no requieren tratamiento antibiótico y uno de los más importantes para los pediatras es la famosa bronquiolitis la bronquiolitis es la infección de los conductos fíjense más pequeños de la vía aérea y eso al producir la infección hace que eso se tape el edema genere obstrucción de esa vía aérea y genere los síntomas que tienen los pacientes con bronquiolitis lo otro que vamos a recordar es un poco de neumonía la tos convulsa que sigue estando presente y la enfermedad definida como tipo influenza vamos a empezar por la enfermedad tipo influenza esto en nuestro país existe desde hace muchísimos años vigilancia de infecciones respiratorias en diferentes edades nosotros tenemos en la parte pediátrica estos son de todos los pacientes que viven en Argentina todos los reportes que se ven por año y fíjense que interesante cómo se reporta tipo influenza en los distintos años y particularmente este año fíjense que la notificación de EPI en todo el país en todas las edades bajó un 59% respecto a la misma semana epidemiológica del año 2019 fíjense esto pasa así con todas las enfermedades respiratorias en este nuevo contexto que nos ha invadido el COVID-19 la enfermedad tipo influenza se define como una fiebre febrícula más tos dolor de garganta dolor de cuerpo desgano puede haber náuseas todo este cuadro catarral se denomina tipo influenza y fíjense esto también es el corredor semanal este corredor endémico ustedes ven tres curvas una verde una zona amarilla y una zona naranja que son las zonas de éxito de seguridad o de alerta y esto es un resumen de los 5 años anteriores de la notificación de EPI se hacen un resumen de los números y sale este gráfico lo llamativo es que en lo negro siempre en la línea negra está la notificación del año en curso como para ir comparando con lo que se obtuvo los años previos a ver si estamos en zona de éxito o en zona de alerta y lo llamativo es que fíjense en la semana epidemiológica 1 que es la primera semana de enero el año calendario para epidemiología en la semana 1 es la primera semana de enero va cambiando en los días según como hace en el corte pero el año calendario semanas epidemiológicas son 52 semanas y fíjense que venimos con una notificación de en el verano que suele ser muy baja la notificación salvo algunos años particulares y fíjense que en la semana 11 es cuando se produce acá en Argentina el cierre y la cuarentena y el aislamiento domiciliario obligatorio y fíjense que marcado es esa curva que hace que prácticamente tengamos una notificación muchísimo menor ya les dije un 60% menor de los años anteriores y esto tiene su explicación por esto del confinamiento y todas las medidas preventivas que estamos aplicando hoy por el COVID si nosotros vemos los virus respiratorios que se están notificando desde la semana 1 hasta la semana 24 el 97% de los virus es COVID es el SARS-CoV-2 fíjense que en el gráfico de la izquierda están divididos por edades fíjense que a mayor edad tienen casi todo predominio COVID y en los menores de un año si bien COVID es uno de los más frecuentes también está circulando el parainfluenza y está circulando el virus influenza y se incite el respiratorio muy poquito este contexto es totalmente diferente a todos los años anteriores que venimos siguiendo y estudiando los virus respiratorios y la patología respiratoria entonces bronquiolitis esta es una de las BEDEP en pediatría los hospitales pediátricos cuando empieza el invierno realmente es problemático por la necesidad de internación y a veces necesidad de terapia intensiva y es una enfermedad que como es producida por virus y el principal causante es el virus respiratorio sin sitial todavía no tenemos ni un tratamiento dirigido para este virus ni tampoco una vacuna desarrollada entonces todos los años tenemos el problema de esta patología hay otros virus que también la pueden dar el adenovirus para influenza influenza entero virus boca virus son casi todos producidas de distintas familias el otoño invierno es nuestro problema y la mayor prevalencia el grupo de mayor riesgo para padecer esta enfermedad son los menores de 6 meses si bien se puede dar hasta los 2 años como es entre los 6 y los 2 entre los 3 meses y los 2 años perdón es el grupo de mayor afección sobre todo los que tienen mayor problema y mayor mortalidad son los menores de 6 meses ¿cómo se manifiesta en general la bronquiolitis? empieza con un catarro de vía aérea superior y a medida que va progresando la inflamación y la infección asienta el problema ahí en el bronquio lo que son los bronquios más pequeñitos donde dificulta al producirse edema e inflamación se cierra y dificulta el pasaje del oxígeno entonces el paciente se manifiesta con sibilancias que es el ruido que hace al respirar aumenta el trabajo respiratorio entonces a BG6 uno puede observar el bebé que se pone respira en forma más frecuente e incluso se le hunden las costillitas o entre las costillas y tienen dificultad para alimentarse porque le genera un trabajo respiratorio extra como dije antes esto no tiene tratamiento específico la tabla S es para definir internación por suerte alrededor del 3% de los casos de bronquiolitis se interna la mayoría son de manejo ambulatorio pero si hay que estar atento a ver si el paciente necesita o no oxígeno que es el único tratamiento que hoy está aprobado que ayuda a la curación de esta patología y en general un bebé con bronquiolitis tarda en resolver el cuadro entre 2 y 3 semanas fíjense el mayor impacto que tenemos este año gracias a COVID y por el confinamiento y la falta de guardería y todos los cuidados que tenemos domiciliarios y afuera los hermanos no van a la escuela por lo tanto los bebés están muchísimo más protegidos y fíjense que cayó más del 80% aproximadamente el 80% de las notificaciones de bronquiolitis este año respecto de los años anteriores ese corredor endémico que vimos para este fíjense igualmente en bronquiolitis prácticamente no hay notificaciones los hospitales pediátricos realmente estamos sorprendidos de que no tenemos pacientes internados y la internación pediátrica en terapia intensiva hay pacientes con otras causas y no esto realmente es llamativo y no sabíamos qué iba a pasar en este contexto pero bueno nos está demostrando que ha desplazado el SARS-CoV-2 para los otros virus estacionales realmente lo ha desplazado bueno esta es una diapositiva de la Sociedad Argentina de Pediatría en qué momento consultar la bronquiolitis como afecta a niños más pequeños son los que tienen mayor riesgo por lo tanto hay que estar muy atentos a la evolución de la bronquiolitis y hacer un control regular y sobre todo avisarle a los papás que si tienen dificultad o rechazo para alimentarse o empiezan tosen y se ponen un poquito azules o están muy pálidos quizá ese niño tenga criterio de internación que después tendrán que consultar para no demorar la consulta y definir si el niño requiere internación para colocar oxígeno el otro cuadro importante son las neumonías las neumonías esas hay causas bacterianas virales y mixtas dependiendo de la edad vamos a tener predominio de bacterias o de virus en general los niños más pequeños sobre todo los menores de un mes las neumonías suelen ser bacterianas porque son colonizaciones de gérmenes del tracto genital materno entonces una neumonía en un bebé menor de un mes generalmente son producidos por esos gérmenes transmitidos desde la mamá después entre el mes y los 3-4 meses predominan los virus hasta los 2 añitos en general predominan los virus pero también puede haber co-infecciones bacterianas y virales y después en los niños más grandes generalmente ya son neumonías bacterianas neumonías como global afectan sobre todo menores de 2 años si se recuerdan la foto anterior afectan el alveolo que son esas bolsitas finales que son las que forman el tejido pulmonar es la infección a ese nivel y esas fotos que ustedes ven donde se ve condensado o se ve blanca un área de pulmón son clásicamente las neumonías bacterianas y así se ven entonces los menores de un mes lo dije también es una enfermedad que predomina otoño e invierno y dentro de las que son bacterianas por lejos también el principal germen es el neumococo que es el que dijimos que coloniza la vía respiratoria superior y que por vía por vía tráqueal puede migrar y afectar el pulmón como dijimos los neumococos de acá de Argentina son la mayoría sensibles a la penicilina y por tanto son sensibles a la amoxicilina por lo tanto para una neumonía así que lo puedo manejar en forma ambulatoria voy a dar amoxicilina de 7, 10 o 14 días dependiendo del estado del paciente acá también es llamativo lo que se ve en las últimas de la semana 1 en la semana 24 fíjense que las neumonías también el reporte de neumonías ha caído en este contexto también un 64% respecto del 2019 esto es gracias a todas las medidas que estamos aplicando para prevención del COVID fíjense acá en el corredor endémico es muy similar la curva casi prácticamente yendo por el piso del corredor endémico en la notificación de las neumonías esto es total país y todos los casos de neumonía en todas las edades ¿qué pasa con las neumonías en menores de 5 años? que esto lo interesante es ver esa flecha roja es cuando se incorpora la vacuna prevener 13 en el calendario nacional de vacunación y una de las medidas para la cual se incorpora la vacuna en los pacientes pediátricos era justamente para proteger a la población argentina para la neumonía neumocóxica meningitis y otitis media fíjense las curvas previos en los años anteriores de incorporación de vacuna y luego el impacto que va teniendo año a año en función de la edad con la incorporación y las coberturas que tienen que mejorar y más en este contexto ahora para evitar internaciones este gráfico también hace un gráfico comparativo esto es del hospital Gutiérrez de Ciudad de Buenos Aires donde fíjense cómo ha caído luego de la incorporación de la vacuna la notificación y las tasas de neumonía en las distintas herales fíjense que entre el menor de un año y del año hasta los dos años es donde se ve el mayor impacto de las neumonías en este grupo etario vamos a tos convulsa coqueluche tos ferina pertussis tos quintosa tiene varios nombres el coqueluche es una enfermedad que se conoce hace muchísimos años es producida por una bacteria que se llama bordetele pertussis y es una enfermedad extremadamente contagiosa y el problema es que los niños más pequeñitos sobre todo los menores de 6 meses que todavía no logran tener un poco de protección a través de la vacuna son los que tienen la mayor mortalidad y además el otro problema es que bordetele las pertussis los que cortan la bacteria son los adultos y los adolescentes que son los que actúan de transmisores para los lactantes menores el tema también es que clínicamente a veces es difícil de diagnosticarla porque es bastante generalmente los niños mayores de 11 años tienen solamente tos tos persistente durante 14 días o más sin ningún otro síntoma entonces es difícil hacer el diagnóstico igual que en los adultos por lo tanto a veces no llegamos al diagnóstico pero si estamos viendo el impacto que tienen los bebés menores de 6 meses entonces hay que tenerlo presente Argentina tiene vigilancia de tos convulsa y el otro problema que tiene Coqueruche es que ni la enfermedad natural ni la vacuna que está incorporada como quíntuple como cuadruple triple en el calendario de vacunación logran dejar inmunidad de por vida la inmunidad es relativamente corta para el tipo de enfermedad que es entonces por eso Coqueruche nunca termina de de disminuir en forma importante y como es una bacteria este también requiere tratamiento antibiótico y el tratamiento ideal es el macrólido el tema también es que todos los convivientes de un caso de tos convulsa o Coqueruche deben recibir un tratamiento preventivo así estén vacunados y tengan carne completo deben recibir el tratamiento profiláctico para tratar de eliminar la bacteria de la vía aérea superior y evitar que sigan diseminando el germen al resto de la comunidad qué es lo que pasó también en Argentina con Coqueruche el Coqueruche es una enfermedad que tiene tres fases en general cursan sin fiebre y lo que predomina es la tos la tos realmente el Coqueruche es bastante llamativa se llama tos quintosa porque hacen ciclos de tos donde el paciente a veces termina vomitando después de la tos porque realmente es una tos bastante intensa y sobre todo suelen hacer lo que se llama un gallo inspiratorio que es un ruido al inspirar para poder seguir tosiendo entonces como nosotros Argentina se venía vigilando Coqueruche y es una enfermedad que suele tener ciclos epidémicos cada cuatro o cinco años suelen hacer unos rebrotes Argentina viendo que en el año 2012 en el año 2011 perdón tuvimos una mortalidad muy alta de lactantes menores alrededor de tres meses tuvimos 76 fallecidos en ese año se decide incorporar la vacuna a la mamá entonces en el embarazo después de la semana 20 está indicada la vacuna triple bacteriana a celular para proteger que la mamá pase los anticuerpos que desarrolla pasar defensas al bebé y cosa que el bebé esté protegido por lo menos los primeros seis meses de vida hasta que él reciba las tres dosis como mínimo para ser protegido para esta enfermedad ahí están fíjense en el 2011 tuvimos una tasa de notificación extremadamente alta y es cuando se define ese año primero en el 2011 se incorpora a los niños de 11 años la vacuna para evitar esto disminuir la aportación que son los adolescentes los que transmitían a los niños pequeños y en el 2012 se incorpora la vacunación a la mamá para disminuir la mortalidad de los lactantes y fíjense una vez que se incorporó la vacuna si bien hemos tenido otro pico en el 2016 la tendencia es en baja y esto es lo que tenemos que estimular el control de embarazo y la vacunación en la embarazada para proteger directamente al bebé sobre todo los primeros seis meses en el día fíjense que también este gráfico está demostrando las notificaciones los casos que hubo desde el 2012 hasta el 2018 y fíjense en la curva celeste de abajo cuando más vacunación tenemos en la mujer embarazada son los años que menos casos de coque que lo que tuvimos en los lactantes y la vacunación de la línea roja es la vacunación con quíntuple que está incorporada en el carnet de vacunación que también los años que hemos tenido mejores coberturas hemos tenido menos casos entonces tenemos que seguir trabajando el tema de la vacunación tanto en los niños menores de un año como en las embarazadas lo mismo fíjense este cuadro de letalidad esto es muertes de niños que tienen dos convulsas en el año 2011 y 2017 esto es pre y pos incorporación de la vacuna a la mamá fíjense que cuando vacunamos a las embarazadas fíjense que en los menores de dos meses la mortalidad ha bajado el 84% esto es con este motivo es que se incorpora la vacuna para que la mamá pase los anticuerpos y protejan al bebé que está indefenso fíjense que la caída es menor en los dos a cinco meses porque ya los bebés ahí reciben una dosis a los dos meses y reciben otra dosis teóricamente a los cuatro meses y la incidencia es menor pero sí es importante sobre todo en el primer grupo etario que fueron los mayores casos de muerte que tuvimos por coca y lucha entonces esto claramente demuestra la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas bueno hablando un poco de COVID y como para ir viendo en este panorama que estamos teniendo ahora fíjense esto es una diapositiva mundial actualizada al día de hoy en el mundo hay 17 millones de casos fíjense 660.000 67.000 muertes fíjense lo que es Estados Unidos realmente llama la atención y el caso que tiene Estados Unidos Brasil es el segundo país que está realmente afectado y ahí para abajo la curva en amarillo al fondo a la derecha está cada vez más en ascenso no sabemos cuándo esto va a parar pero bueno lo que tenemos que hacer básicamente es cuidarlo estos son datos de hace 48 horas de acá de la provincia de Córdoba la provincia hace 48 horas tiene 1900 casos fíjense las curvas de abajo es la curva epidémica es decir son los casos diarios que se van objetivando mes a mes y fíjense que en julio hemos tenido todos estos picos son en relación a los brotes que hemos tenido en la provincia Villa Dolores Marcos Juárez ahora Olive y demás son estos casos que siguen estando tenemos bastantes recuperados la mitad de recuperados fallecidos por suerte son pocos son 46 y bueno y en este tiempo seguiremos viendo cómo se sigue esto a nivel país hasta la semana epidemiológica 25 fíjense la tasa de mayor refección de lo que es el SARS-CoV-2 son entre los 30 y los 40 años es el pico mayor de casos pero sí fíjense la tasa claramente aumenta a medida que van aumentando la edad los casos pediátricos son muchísimo menos fíjense en esta otra curva esto está demostrando el número de casos confirmados son las columnas a medida que va aumentando la edad y por eso los abuelos los mayores de 65 tienen que estar claramente refugiados en su casa y minimizar la exposición con las salidas ¿Qué pasa en pediatría? Pediatría esto nos ha cambiado notablemente este año y las infecciones respiratorias que estábamos acostumbrados a ver en el invierno hay muchísimos reportes en pediatría más o menos todos coinciden de que la mayoría de los niños son asintomáticos o muy leves no hay muchos casos fatales en el mundo por suerte y la mayoría de los niños tienen contactos intrafamiliares este reporte de los números totales a nivel de distintos países y distintas publicaciones que varían los pacientes pediátricos entre el 1 y el 5% de los casos totales son pediátricos el 28% 30 más o menos son asintomáticos o se cursa la infección sin ningún tipo de síntomas en toda su evolución la mayoría son leves y los que dan síntomas en general tienen tos y fiebre que habitualmente resuelven en una o dos semanas sin ningún tratamiento específico lo otro interesante también es que hay mucha biografía que habla que la mayoría de los niños se infectan de un conviviente o un conglomerado familiar donde hay contactos infectados esa es la fuente de infección del niño y lo otro que también está y se sigue investigando es ver si los niños son transmisores o no de la enfermedad aparentemente no serían tan transmisores hay varias teorías de esto una de las posibilidades es que como ellos sobre todo los más pequeños tienen muchas infecciones respiratorias por año con sus primos los otros coronavirus que hay varios ya descritos que quizá como ellos suelen tener varias infecciones anuales puede que estos niños ya tengan algún tipo de inmunidad que hace que protejan actualmente contra este nuevo virus pandémico la otra teoría es que hay una cuestión de receptores a nivel de las vías aéreas respiratorias que hacen que el niño tenga menos propensión a infectarse y por eso posiblemente los chicos no tengan tanto impacto en la transmisión de esta enfermedad por suerte menos del 1% requieren internación en terapia intensiva y si afectan cuadros graves son sobre todo los niños más pequeñitos los lactantes y los preescolares ¿qué es lo que pasa acá en Córdoba? los datos actualizados al día 26 de julio que estamos cursando la semana 30 en Córdoba en ese momento eran 200 casos menos de los que les mostré recién actualmente tenemos en pediatría en toda la provincia 208 casos pediátricos y esto implica fíjense un 12% cuando muchas veces en las distintas publicaciones sobre todo en las europeas reportan entre 1 y 5% de casos pediátricos esto también tiene que ver porque nosotros solemos tener familias numerosas y familias con 3 o más hijos cosas que por ahí en Europa o en otros países del norte tener un solo niño por familia y quizá por eso nuestro nuestro caso nuestro 12% es por este tipo de sociedad que tenemos y sobre todo también fíjense que la media de edad de los niños que están afectados por COVID es alrededor de 8 años son esos niños grandes fíjense que en menores de 5 es un tercio nada más estos son los casos que se van reportando semana tras semana fíjense con estos últimos brotes sobre todo de oliva y oncativo es donde han aumentado muchos los casos a nivel pediátrico porque ahí es el foco más importante ya tenemos más de 300 casos en esa zona de la ruta Nueve Sur y es lo que ha hecho que el pico en pediatría también se vaya para arriba y de los 200 casos pediátricos fíjense que si bien la biografía es reportada más o menos un 28 o 30% fíjense en nuestra población el 42% no tuvieron ningún síntoma y la fiebre y la tos que son los que reportamos más frecuentemente también lo es en nuestra casuística los otros son síntomas también menos frecuentes y por suerte no tenemos pacientes internados hay un solo paciente internado actualmente el primer paciente fue un paciente de 3 años que se ingresó por una cuestión de vulnerabilidad social y los otros 206 pacientes están ambulatorios y ya tenemos 64 dados de alta y esperemos que esto siga así entonces ¿qué tenemos que hacer con prevención? fíjense estas curvas hablando de SARS-CoV-2 esa curva alta pasó en los países donde no se tomaron medidas de distanciamiento y todas las medidas que se tomaron de cuarentena estricta acá y en los países que la tomaron sino que solamente aislaban al caso sospechoso fíjense las curvas que claramente superaban la capacidad del sistema sanitario que es lo que pasó en muchos países del hemisferio norte cuando uno toma medidas de distanciamiento social esa curva el número de casos se va haciendo más lenta y eso permite que no haya saturación del sistema que es el objetivo que se está haciendo acá en Córdoba y por suerte aparentemente estamos bastante bien porque camas en terapia tenemos tenemos para rato pero fíjense en la curva verde que van a volver a rebrotar si nosotros no mantenemos y se vuelve a vida normal posiblemente tengamos otras olas como lo estamos viviendo hoy con el hemisferio norte entonces en esto tenemos que tener bastante cuidado entonces hablando de prevención específicamente eso que dijimos del distanciamiento el lavado de manos recordar todas estas enfermedades virales y bacterianas sobre todo las virales se transmiten fácilmente a través de las secreciones a través del contacto con secreciones y esas secreciones en las superficies después vengo toco con mi mano y eso me llevo o los niños se llevan a la boca y la nariz y el SARS-CoV-2 igual me rasco el ojo me rasco la nariz y ingresan los virus por lo tanto el lavado de manos es una de las medidas más costo efectivas y que claramente ayudan a cortar las cadenas de transmisión si esta foto es de OPS cuando uno se lava las manos en forma inconsciente lo que se llama lavado social sin prestar atención fíjense que hay muchas superficies de las manos las zonas rojas no nos logramos lavar y ahí pueden quedar gérmenes todavía adheridos entonces cuando uno se lava las manos los chicos en los jardines de infantes les han enseñado a lavar las manos y tenemos que aprender de esto porque si nosotros no hacemos un lavado adecuado no vamos a garantizar el corte de la cadena de transmisión de todas las virus la etiqueta de tos es extremadamente importante las secreciones que se eliminan por nariz y boca y sobre todo cuando uno tose si no ponemos el codo estas secreciones vuelan y se desplazan mucho más allá de los dos metros y si yo tengo un humano cerca esas gotas pueden caer en el otro ser humano y así contagiarlo por lo tanto esto de estornudar o toser con el pliegue del codo ayuda a que las secreciones queden en el pliegue del codo y no se diseminan por el ambiente o las superficies que yo tengo cerca y lo mismo al soplar la nariz al sacar secreciones nasales lo debo hacer con un pañuelo descartable un papel y luego lavarme las manos porque si no me quedan secreciones en mi mano y ahí puedo transferir a otra superficie para ir terminando es importantísimo las medidas de prevención siempre en medicina decimos que la prevención es mejor que curar una es educación para la salud tomarse el tiempo y explicar a las familias la importancia de estas medidas y educar sobre las infecciones respiratorias estimular los controles de embarazo esto es fundamental sobre todo desde el primer trimestre para detectar y ir educando durante todo el embarazo todas las medidas preventivas y la vacunación que le corresponde a la embarazada para proteger al bebé lavado de manos frecuente lo dijimos recién la lactancia materna es importantísima para que la mamá a través de la leche le pase las defensas y los anticuerpos protectivos para los niños higienizar muy bien los juguetes y las superficies los juguetes de plástico y demás los peluches y eso idealmente no deberíamos tener o lavarlos frecuentemente los que son juguetes de plástico lavarlos en forma regular con agua y jabón para evitar que ese juguete quede en secreciones aderidas la etiqueta de todo dijimos recién y lo más importante es mantener las vacunas del calendario según el calendario bien porque eso claramente nos está demostrando y lo vimos con las diapositivas el impacto que tiene la buena vacunación sobre las enfermedades que ellas protegen evitar la exposición del cigarrillo y la vacunación nuestro país es admirable tiene un excelente calendario de vacunación fíjense que abarca todas las edades y etapas de la vida embarazadas recién nacidos años dos años cinco años los niños de once los jóvenes pre-adolescentes que tienen patología los adultos y los adultos mayores tienen disponibilidad de vacunas en el calendario y aclarar que son obligatorias y que además son gratuitas por lo tanto es un recurso que deberíamos aprovechar porque realmente en el contexto de esta pandemia estamos dejando de proteger para las otras enfermedades este es el calendario nacional de vacunación que tiene Argentina fíjense la cantidad de vacunas que hay el calendario actual está cubriendo 19 enfermedades infecciosas es uno de los calendarios gratuitos más completos que hay y por lo tanto vuelvo a decir es un recurso que no siempre lo sabemos aprovechar y eso es educación para la salud si no no se usa qué hacemos con pandemia resumiendo evitar en este contexto evitar los grupos de personas y los lugares concurridos por eso les decía dimos el gráfico de mortalidad quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad los adultos mayores por lo tanto ellos no deben salir no deben participar de fiestas no debemos aglomerarnos porque la distancia social y la distancia entre los seres humanos es lo que nos va a prevenir de la infección la ventilación de los ambientes es fundamental no solamente para el SARS-CoV-2 para el COVID sino también para todas las otras enfermedades virales y el hacinamiento ayuda a que permanezcan más tiempo en las superficies y facilita la transmisión entre las personas no tocarse cada nariz y ojo porque por acá entra el virus COVID-2 y otras enfermedades infecciosas y el uso de tapabocas o barbijo que en este caso es obligatorio y tener en cuenta que el tapabocas el objetivo que tiene es evitar que mi secreción salga al medio ambiente o se asiente en la cara del otro ser humano que tengo al frente entonces si yo no tengo tapabocas estoy poniendo en riesgo a la persona que tengo al frente entonces si no nos cuidamos entre todos esto se va a ir complicando cada vez más muchísimas gracias excelente la disertación Eugenia muchísimas gracias tengo algunas preguntas ¿puede ser? tal sí por supuesto ¿cómo afectan las enfermedades respiratorias en niños desnutridos? ¿se pueden convertir en patologías crónicas? no la desnutrición la desnutrición leve no tiene impacto la desnutrición se clasifica según la pérdida de peso en leve, moderada y severa los niños que tienen más trastornos de la inmunidad asociados a la desnutrición son los niños desnutridos grado 3 son los desnutridos severos estos niños sobre todo la desnutrición afecta el sistema de defensa que hace que pierda calidad entonces es que hay exposición pero no necesariamente hace que las infecciones virales pasen a ser crónicas si en el caso de niños que son similantes recurrentes o niños que tienen bronquitis obstructivas recurrentes que tienen que ver también de genética del desarrollo de la vía respiratoria por ahí algunos virus pueden dejar sobre todo adenovirus o el virus respiratorio sin sitial suelen en algunos casos dejar un daño pulmonar y eso sí complicar a futuro entonces son niños que ellos sí no es que la infección se cronifique sino que dejan daño del tejido y eso hace que se prolongue o que tengan cuadros digamos que con un mínimo refriado ellos reactiven su enfermedad me dicen acá si puede salir de la pantalla compartida para ti eso los corticoides ayudan o obstaculizan el progreso de la enfermedad respiratoria los corticoides tenemos que definir primero qué tipo de patología por ejemplo el corticoide depende uno de qué patología tiene puede ser beneficioso o no generar ningún problema eso depende entonces la bronquiolitis por ejemplo que vimos que se afecta la vía respiratoria inferior más pequeña no está indicado el corticoide ¿sí? ahora una laringitis que es una inflamación de laringe que suele generar mucho edema inflamatorio y producir difonía o a veces dificultad respiratoria en ese caso sí se puede beneficiar con corticoide el resfriado común la sinusitis común la otitis media la bronquitis no necesitan de corticoide diferente el niño que tiene asma que el asma puede ser reactivado por un proceso infeccioso respiratorio puede gatillar una crisis de asma y dependiendo de eso sí puede el niño asmático además de usar el salbutamol el beta 2 utilizar y dar una mano con corticoides excelente la aclaración ¿qué es el falso cru preguntan? el falso cru es la laringitis es producir el principal virus que produce la laringitis es el parainfluenza es una tos bastante particular aparece en forma muy aguda y le llaman tos de perro porque es como que el niño el sonido el diagnóstico es escuchando al niño como tose como si estuviera tosiendo dentro de una lata es una tos bien metálica bien afón difónica esa es una laringitis se auto limita porque es producida por virus depende de la gravedad a veces damos corticoides a veces no y a veces solamente con exposición al frío o una máscara de oxígeno durante un rato el cuadro se resuelve generalmente dura muy poquitos dos días entre tres y cinco días y se resuelve Acá preguntan y tiene relación con eso ¿Qué significa una tos seca en un niño y la tos productiva o húmeda? Bien la tos seca lo que se refiere es una tos que no no se escucha en movilización de secreciones en general al inicio de los cuadros respiratorios la tos suele ser seca es una tos que el niño tose por irritación sobre todo de faringe o de la vía alta distinto de la tos productiva que es la tos que moviliza catarros que suelen toser y escupir o vomitar moco la tos productiva es la que está cargada de secreciones que la tos también la tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo de defensa de la vía respiratoria entonces hay que tener cuidado con los antitucígenos porque la tos justamente es un mecanismo reflejo que hace que las secreciones asciendan y el niño las pueda escupir o en su defecto tragarlas y que después las veremos en el pañal ¿Cuáles son las secuelas de la tos convulsa en niños? No, la tos convulsa en general no deja secuelas la tos convulsa es una enfermedad que dura con antibióticos si usan los macrólidos si usamos acitromicina son 5 días si usamos claritromicina son 7 días de antibióticos y si le llaman la tos de los 100 días porque en general la convalescencia es bastante larga y es una tos que queda molesta durante mucho tiempo hasta que el proceso se soluciona si en los momentos de los accesos de tos muy fuerte que a veces son tan son tan importantes los accesos de tos donde hay tanta presión en el tórax que si podemos tener por ejemplo petequias por la presión en el cuello pueden aparecer sangrado nasal o petequias oculares o petequias en el cuello este por el aumento de la presión intratorásica que hace que se generen esas puntitos de sangre debajo de la tipiel pero eso es por la presión porque realmente cuando uno escucha un paciente que tiene coqueluche o tos convulsa realmente impacta y de hecho hacen como esta secuencia se llama tos quintosa también porque hacen ciclos de tos tosen 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 inspiran y después vomitan o vuelven a toser de nuevo y se ponen como en la foto que yo les mostré todos colorados todos por la cantidad de tos y que no la pueden controlar y se producía por la toxina de esta bacteria ¿sirven las nebulizaciones o los baños de vapor? ¿en qué caso se debe utilizar cada uno? Mira el vapor húmedo caliente tibio ayuda a aflojar las secreciones el objetivo de hacer el vapor caliente digamos de la ducha es justamente porque el calor el vapor húmedo hace que las secreciones se fluidifiquen y salgan con más facilidad es el objetivo la nebulización casera los nebulizadores caseros generalmente es con solución fría no generan temperatura la mayoría de los más comunes digamos es solamente un vapor frío y en ese sentido no aportaría mucho lo ideal sería el vapor caliente pero eso depende de las condiciones porque si yo tengo que hacer con una olla vapor es muy peligroso entonces no lo puedo aconsejar no sé si me explico entonces el nebulizador casero por ahí funciona para humedificar un poco más pero depende de la condición y de la circunstancia para ese el objetivo digamos fluidificar las secreciones y que el niño sobre todo los más chiquititos que puedan facilitarle la eliminación de las secreciones Y acá viene otra pregunta que se relaciona ¿ayudan los humidificadores de ambiente para prevenir? No para prevenir no el humidificador de ambiente digamos necesita mucha humedad para que el paciente fluidifique en realidad si en época de invierno por ahí los calefactores secan el ambiente eso no le va a mejorar la sintomatología del niño si yo tengo que mejorar la sintomatología de la vida aérea tengo que hacer meterlo en la ducha con una buena cantidad de vapor y durante varios minutos para que se aflojen o hacerlo digamos pegado al rostro no tiene mucho impacto en la humedad del ambiente en general vemos que hizo hincapié en las vacunas ¿qué mensaje podemos darle a la comunidad sobre esto? porque desde los mostradores vemos que se están retrasando la aplicación porque las mamás tienen miedo a contagiar a los niños si los llevan a vacunar el mensaje es claro en el sentido que los vacunatorios están preparados con todas las medidas de bioseguridad para minimizar la exposición de las personas que concurren al vacunatorio esto es las distancias en la sala de esperas hacer turnos hasta mañana temprano en general muchos vacunatorios vacunan a los adultos y los pediátricos los separan y los vacunan cerca de mido día o por la tarde se toma la distancia social no hay ningún riesgo siempre y cuando la mamá vaya con el barbijo en función de la edad del niño el niño mayor de dos años puede usar un tapabocas y debe usar un tapabocas cuando sale además el niño mayor de dos años como camina se desplaza tiene más riesgo digamos por lo tanto el niño grandecito debe usar el barbijo el lactante menor la mamá siempre lo lleva o en el coche o en brazo entonces el riesgo de exposición es muchísimo menor entonces en este contexto donde vemos que las vacunas están cayendo las coberturas y sabemos por las diapositivas que mostré que cuando caen las coberturas las enfermedades reaparecen entonces tenemos que estimular de que no hay ningún riesgo ir a un vacunatorio 15 minutos vacunarse y volver a la casa es muchísimo más riesgoso hoy en este contexto una reunión familiar de más de 10 15 20 70 personas o ir a un centro comercial donde al principio estábamos bastante bien pero ahora la verdad todos nos vamos relajando y depende del horario que uno vaya a veces asusta ver la cantidad de gente que circula en las grandes superficies entonces tenemos que tener muy en claro cuál es el objetivo de la salida no salir sin sentido cuidarnos y seguir protegiendo porque las vacunas son la única medida que está demostrada para las enfermedades que están por las que están diseñadas ayudan a minimizar los riesgos del impacto de la mortalidad o internación tenemos que aprovechar el recurso no tienen que tener miedo tienen que ir a vacunarse hablar al vacunatorio ir solo preguntar en el horario y demás y llevar al niño vacunarlo y volverse en 15 minutos nadie se contagia gracias por esa respuesta realmente maravillosa muchas gracias porque es lo que hace falta difundir bueno acá también contestaste en parte esta pregunta que dice ¿cómo se hace para el uso de barbijos en niños que no tenemos muchas indicaciones? ya dijiste los mayores de dos años mayores de dos años deben usar barbijos tapabocas el tapabocas se difiere del barbijo quirúrgico el barbijo quirúrgico es el que debe estar reservado por el personal de salud para salir al centro a las compras a donde sea tengo que usar tapabocas los tapabocas idealmente deben la OMS recomienda que tengan que tener tres capas de tela lo ideal para proteger y aumentar la capacidad de filtrado deben tener tres capas de tela a veces hay que fijarse lo que uno compra porque a veces tienen una gruesa o dos y hay que ver qué tipo de tela para mejorar lo otro es no solamente la confección sino que para que sea efectivo el SARS-CoV-2 entra por la conjuntiva de los ojos por la nariz y la boca lo que llamamos la T facial entonces si yo tengo protegido mi nariz y mi boca claramente el riesgo disminuye entonces el tapabocas tiene que siempre en todo momento tapar nariz y boca si uno va caminando y lo observa la mayoría lo tiene debajo de la nariz o lo tiene en el cuello porque realmente a veces es molesto lo otro concepto importante es que si uno está con el tapabocas muchas horas se humedece y va minimizando la capacidad de filtrado entonces cuando uno lo siente húmedo lo debe cambiar lavarlo y luego volverse a poner muchas veces se recomienda que las personas tengan dos o tres tapabocas y que si tengo que salir o ir a trabajar lo guarden en una bolsa y si yo estoy trabajando con el tapabocas lo guardo después recambio por uno seco y cuando vuelvo a mi casa lo lavo se puede lavar con agua y jabón común en ciclo de lavarropa común a 60 grados media hora ya es suficiente para eliminar el virus si no lo puedo hacer con agua caliente puedo usar agua y jabón con agua fría y después desinfectar con lavandina al 0,1% que es una tápita en un litro de agua lo dejo un ratito y ya está lo tengo habilitado para usarlo el otro día ¿Hubo síntomas neurológicos en niños o secuelas neurológicas entre los que cursaron COVID-19? Sí la bibliografía reporta que hay cuadros neurológicos que no está muy claro si es una cuestión del virus en sí mismo que funciona el sistema nervioso central o una cuestión de autoinmunidad o sea que el virus genera en el organismo anticuerpos que son los que terminan dañando el sistema nervioso central hay muchos reportes se sigue investigando porque no está claro y los síntomas pueden ser hay muchísimos síntomas asociados neurológicos también al COVID-19 pero bueno en pediatría el impacto no es tan grande entonces todavía no hay suficiente evidencia para definir bien los cuadros y cómo serían los tratamientos y queremos aprovechar que la primera semana de agosto es la semana de la lactancia materna entonces reforzar la importancia de la lactancia materna y cómo son extremadamente necesarios los anticuerpos que se transmiten a través de la leche así que desde Colegio de Farmacéuticos queremos recordarlo te agradecemos porque lo mencionaste la importancia de la lactancia materna también en esta de la frecuencia de las enfermedades respiratorias en los bebés y niños bueno muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos excelente la disertación un honor haberte tenido Eugenia así que bueno te convocaremos en otro momento si surgen más preguntas te las estaremos enviando para después contestar no hay problema muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran bueno gracias muchas gracias chau chau chau